Cuando el Luis acabó la ceremonia, los inventaron que le dieron para todos los otros, a cambio de luz. Dice así, los novios borraron la misma manzana, la simbolización asumió y después liberar al Dios útil. Igual decidieron que en cada manzana, como recibieron en a la luna, que era su amor. Ahora, se convirtieron mutuamente en una cucharada de luce. Así, se invitan a ganar la luz de las armas, a combatir el néctar sagrado decidido por los dioses de la tierra. En este momento, los novios cuidarán y observarán el piso. Para que, como que, Dios del mar le guste, les doy a echar la mente. En este momento, van los ojos de la recepción, paz y amor. Para comenzar la ceremonia, se entregan sus cofres, que simbolizan las puertas del aliento. La infinidad de cada uno, se puede ser abierta únicamente por ser amado a lo que es el interior. La historia del año, vamos a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplaudir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!